Dios, de ahí donde está ese dolor, con tu mano poderosa, Maestro Santo. Por Cristo Jesús, danos la fuerza en esta tarde, a cada uno, Señor, de los que estamos acá. Oh, bendito Dios, los que vienen en camino, los que no van a poder estar, Señor. En esta tarde, Dios, de los cielos, dale la fuerza para poder seguir adelante, Dios amado. Oh, Cristo Jesús, mi alma te alaba. Me permites este momento, Dios mío, estar delante de ti, de rodillas, Señor, reconociendo que soy alguien necesitado. Soy un siervo, Dios mío, que necesito más de ti. Necesito, Dios mío, más de ti, Padre celestial. Tu misericordia ha sido grande conmigo, me sigue dando la fuerza. Tu mano es la que me ha sostenido, Señor. Tu mano es la que me da la fuerza siempre para poder seguir adelante. Tú eres quien cada momento, Dios mío, aumenta mi fe. Eres quien me sostiene, Padre celestial, en este camino. Eres tu Padre celestial quien mueve tu mano. Quien, Maestro Santo, nos ha prometido siempre. Llevarnos hacia adelante, en victoria del día. Día tras día, Señor, tú eres el que nos va dando la fuerza. Oh, poderoso Dios, en esta tarde, Espíritu Santo, pido perdón. Espíritu Santo, perdóname por todo. Perdóname, Espíritu Santo, en esta tarde, por lo que ha llegado a mi corazón, a mi oído, a mi mente. Bendito el Señor, mi Padre celestial, lo que ha llegado a mi vista. Te pido perdón en esta tarde, Dios amado. Y pido que me dures la fuerza en esta tarde, Dios Padre celestial, para poder adorarte en este lugar. Que este momento pueda ser un momento, Dios mío, donde podamos salir de este lugar. Oh, Dios mío, siempre, Padre, con esa alegría, con ese gozo que hemos podido estar en este lugar y adorarte, Padre celestial. Porque tú ha llamado adoradores, Señor, aquí tienes un pueblo, Dios mío, que tú llamaste, un pueblo que tú llamaste, Maestro Santo. Pero esta tarde, Señor, danos la fuerza. No sé por el momento que está cruzando, mi hermano, mi hermana, Señor. No sé el momento que está cruzando, Dios de los cielos. Tal vez en este momento estén un momento, Dios mío, que sólo tú y ellos le conocen, Padre celestial. Que no, Padre celestial, tal vez se ha sentido angustiado. Pero has sido tú quien le ha dado la fuerza. Has sido tu Maestro Santo quien ha muertalecido. Eres tú, Señor Jesucristo, que tendes a cada hombre y cada mujer en este lugar, Dios mío. O con agradecimiento, con esa fuerza, para poder seguir adelante. Porque si algo conocemos, Padre, por medio de tu palabra, Dios de los cielos, que tú has prometido. Estar con aquellos que buscan, Padre. Con aquellos que anhelan, Dios mío, tu presencia. Aquellos Maestros santos que tú han llamado para llevarlos, Padre celestial. Por ese camino, Dios mío, un camino que a pesar, Padre celestial, que muchas veces se siente de pese. Un camino, Dios mío, que en momentos que lo vemos estrecho. Un camino, Dios mío, que nos cuesta recorrerlo. Oh, bendito Dios, pero algo sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú fortaleces a cada hombre, a cada mujer, Dios mío. Cada momento nos estás ahí llevando, Dios mío, hacia adelante. En esta tarde, Señor amado, vuelve mi corazón sensible delante de ti, Señor. Pudimos en esta tarde, Dios mío, por aquellas almas. Aquellas almas, Dios de los cielos, que necesitan de ti, Señor. Aquí estamos de rodillas, aquí estoy, Señor, en esta tarde. Ten misericordia por aquellos que no te han conocido. Aquellos que no saben, Dios mío. Lo grande que tú eres, Padre celestial, aquellos que están atados, Señor. Aquellos que están encadenados. Aquellas cadenas que atan, Dios mío. En el nombre de Jesús, te lo pido en esta tarde. Ten misericordia, oh Dios de los cielos. Ten misericordia de las almas, Padre celestial. Así como tuviste misericordia. Con cada uno de los que estamos aquí, en esta hora, te lo pido, Dios. Oye, en nombre de Jesús, ten misericordia. Rescata, Dios mío, esa vida. Sácale, Dios, que allí donde están, donde están, en el Padre celestial, siendo llevados. A ese lugar de destrucción. Ven misericordia, Maestro Santo. Aquí hay un pueblo, Dios mío, que te ama. Aquí hay un pueblo, Dios mío, que le damos tu presencia. Ayúdanos, Señor, mira, Padre, por mi hermana, Señor. La esposa de mi hermano Nelson, Santo Dios. Ayúdanle, poderoso Dios. En el momento por el cual está cruzando, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tú muevas tu mano de poder, Señor. Ahí donde está, Padre celestial, ese dolor. ¿Dónde está, Señor, esa angustia? Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Con tu mano poderosa, Señor. ¿A dónde más iremos si solo en ti, Padre? Solo en ti, Dios mío, solo en ti. Solo en ti, Dios de los cielos, hay respuesta. Eres el doctor, el doctor, eres el médico, el médico. Solo tú eres la respuesta a nuestras angustias, a nuestras necesidades, Dios. Por eso es que nosotros venimos aquí. Aquí venimos, Señor. Porque sabemos que tú nos tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta, Dios mío. A nuestras peticiones, Padre celestial. En esta noche te lo pido, por el nombre de Jesús, Padre celestial. Oh, Dios de los cielos, mi alma te alaba, bendito Dios. Mi alma te alaba en esta tarde, Padre celestial. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No siendo digno, Dios mío, pero tú. Eres grande, Señor Jesús. Eres grande, Dios mío, conmigo. Oh, bendito Dios. Tú tienes gran misericordia con tus serpas, Señor. oh santo quebrante de esta tarde de mi corazón todo lo que llegue Señor arráncalo de mi Padre Celestial oh poder de Dios porque queremos ser llenos oh Dios mío cada día quiero sentir tu presencia Dios de los cielos en misericordia de tu siervo Padre Celestial oh bendito Dios ayúdanos siempre oh mi alma te alaba Señor mi alma te alaba de esta noche Señor amado mi alma te alaba de esta noche Dios mío oh santo Dios en esta tarde Dios te los quiero y quiero que tu presencia en este lugar santo Rey que sea tu presencia en este lugar sobre cada uno de nosotros queremos Padre oh Dios mío dan lo mejor de lo mejor en esta tarde para ti aquí tienes este pueblo Dios mío un pueblo que tu limpiaste es un pueblo Señor que sabemos a lo que venimos aquí sabemos que venimos a adorarte Dios mío venimos a mover nuestras manos venimos a abrir nuestra boca para darte la gloria para darte la honra maestro santo porque tú te la mereces en esta tarde Dios amado tu pido Dios de los cielos ayuda mi hermano quien trae esas alabanzas oh santo Dios dale las fuerzas que la alabanza Dios mío pueda llegar a tu presencia Señor ayuda Cordero Santo a quien trae esos hermosos coros Padre de esta hora se lo pido Dios amado dele las fuerzas Señor usa Padre Celestial su lengua Dios mío en esta tarde para darte la gloria oh mi alma te alaba Señor mira Padre el siervo que trae tu palabra en esta tarde Dios mío una palabra Padre Celestial que venga de lo alto una palabra Dios mío que cada día viene Señor para darles las fuerzas a tu pueblo Dios mío para poder seguir adelante oh Dios mío hay bendito Dios porque es el alimento es el alimento Dios mío que tu pueblo necesita es tu palabra Dios mío una palabra de libertad una palabra que nos hace libres una palabra que nos hace seguir hacia adelante oh Dios mío en esta noche en el nombre de Jesús te lo pido oh poderoso Dios una palabra con poder Dios mío oh Cristo Jesús porque tú eres tan real Señor como el aire que nosotros respiramos cada día Señor oh bendito Dios aumenta nuestras venenos la fuerza ayúdanos Señor para podernos Señor delentarnos Señor en tu presencia oh bendito Dios en el alto palabra oh bendito Dios de los cielos oh Padre oh bendito Dios en el alto palabra con poder se doy gracias gracias Dios de los cielos Dios Santo mi alma te alaba Señor gracias Dios mío gracias oh Dios mío te lo doy gracias en esta tarde en este momento en estas horas que estemos aquí Señor ayúdanos Señor para podernos Señor deleitar en tu presencia que adheremos en este momento gracias Cristo gracias por su amor cierre sus ojos mi hermano mi hermanita en esta tarde en el nombre de Jesús vamos a dejarse en ti tocar por el Señor en esta hora de que Él le toque que Él administre su vida en esta tarde tenemos que dejar que Dios administre nuestra vida en esta tarde tenemos que dejar que Él tome en este momento abramos en nuestro corazón en esta tarde bendito el Señor oh maestro mi alma te alaba quiero estar en tu presencia bendito el Señor Señor de que Dios le administre de esta tarde necesito estar En tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Quiero estar Necesito más En tu manantial Dame de beber Necesito más Necesito más En tu manantial Dame de beber Necesito más Si señor Sin mi padre Cada momento Dios mío Levanto mis manos A que no te la cuesta Levanto mis manos A que no te la cuesta No te la cuesta No te la cuesta Cuando levanto No te la cuesta No te la cuesta No te la cuesta No te la cuesta Levanto mis manos Levanto mis manos A que no te la cuesta A que no te la cuesta A que no te la cuesta No te la cuesta No te la cuesta Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir En ti En ti Adoraré El fuego Cuando levanto Mis manos Mis manos Se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Cuando levanto Todo esto es posible Cuando levanto Mis manos Oh Gracias Señor Oh Santo eres Dios mío Eres nuestra fuerza Nuestra fortaleza Señor Oh Señor Jesús Doy Por Señor Jesús Dios te lo siento, todo poderoso Dios mi alma te lave esta tarde, en el nombre de Dios, me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecer que me ofenda hoy, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, todo poderoso Dios mi alma te lave esta tarde, en el nombre de Jesús. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Dios te lo siento, Señor, y esta alabanza de adoración. Amén. Amén. Cristo mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. ¿Cuánto le puedo decir en esta palabra? Solo tú eres tan fe Santo y Señor Padre Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor En esta tarde Porque el Espíritu que le debemos Jesús Señor Jesús Me sirve de avanza Señor Gloria, aleluya Gloria al Señor Que adoramos Que adoramos Ahora nos hacemos en esta tierra Que no vayan nada Que no dependa Que adoramos El Señor En esta tarde Pero Dios te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Dios ha descogido a todos los hombres Cristo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Ahora se va como un cansancio En el nombre de Jesús Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Espíritu de Dios Díganselo al Señor, que Él llenará nuestras vidas. 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 Llena mi alma, llena mi ser. Díganselo al Señor, que Él llenará nuestras vidas. 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 que vamos a adorar en esta tarde, pues hay que, vamos a rendir alabanza, oh, aquí el único grande es Él, el único soberano es Él, oh, bendito Dios, el único que nosotros podemos adorar, es a Él, bendito Dios, oh, bendito Rey, aquel que le dijo, a las aguas que se abrieran, y las aguas se abrieran, bendito Señor, a eso se aclaramos en este lugar, oh, poder de Dios, poder de Dios, en esta tarde que nos tenemos, mi hermano, usted no ponga la mirada de nada más, sino que siempre poniendo la mirada, como lo dijo el apóstol Pablo, viendo siempre, del blanco bendito Dios, aquel que nos ha dado victoria, aquel que nos sigue dando vida, aquel que lo hace respirar a usted, el que me hace respirar a mí, es el que adoraremos en esta tarde, vamos a dejar de despreocuparnos, por cualquier otra cosa, y adoraremos en esta hora, a nuestro redentor bendito Dios, aquel que vive, aquel que vive, yo no sé si usted lo está entendiendo conmigo, pero nosotros somos un pueblo, un pueblo que abre su boca, para adorar, a los santos de él, adorar a aquel, 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 aquel que nos llamó de Dios, que santo eres, que santo eres, santo eres, Dios mío, santo eres, Dios de los cielos, tú nos has mantenido en pie, Padre Celestial, tú has mantenido a cada uno, Señor, para muchos, Señor, no entiende, para muchos, Padre Celestial, esto parece locura, oh Dios mío, pero cuando podemos ver tus maravillas, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Dios mío, de donde tú los levantaste, por eso no nos da vergüenza, abrir nuestra boca, usar nuestras manos, y adorarte en ese lugar, ay, de aquel, no te adorar, Señor, a aquellos que ya están muertos, para nosotros, tú le viste a tu palabra, que nos diste vida, tenemos vida, Señor, ahora podemos adorarte, Dios amado, y adiós, gracias a Dios de los cielos, bendito el Señor, voy a dejar a mi hermano, mi hermanita, mi hermanito, aquí con nosotros, para adorar a Dios, yo le pido en el nombre del Señor, que cierre sus ojos, cada uno de los que estamos acá, bendito Dios, porque si alguien se merece reverencia, es nuestro Dios, es Él, el soberano, oh bendito Dios, alabamos al Señor en esta tarde, deja mi hermano con nosotros, bendito el Señor, que Dios le bendiga hermano, que vive, que es su nombre, así le doy primeramente, le doy gracias a Dios, por este privilegio, le doy gracias a mi Dios, y voy a empezar con esta alabanza, que se titula, al Señor yo quiero servir, al Señor yo le quiero servir, porque siempre me puede salvar, pues por mí me lleva a mí a vivir, porque siempre me pueda ayudar, que el peleado va a bajar, yo no me vengas a llevar, 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 Yo espero que me vengas a llevar y pa' que me vuelvas a llorar, no me espero que me vengas a llevar. Como lo que se mueve en su vida, esto no se podrá comparar con la gloria de Cristo a mi, a su pueblo le espero que me vengas. Yo espero que me vengas a llevar y pa' que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar y pa' que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar cuando Dios pasará la mañana. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Yo espero que me vengas a llevar la corona de justicia. Entre mí, con la tierra, con ti Ganarán los esfuerzos, con los pies de la mano Hoy quiero entre mí, con la tierra, con ti En el piso de lado, canta frito de fiesta Con la tierra, con la tierra, con la tierra Con el cielo, con el mar, con el río, con el monte Y todo el universo y su paz, en la tierra Con la gloria de Cristo Que glorioso es el día cuando Cristo leyenda Fue sanado, que en nuestra tierra Que glorioso es el día cuando Cristo leyenda Fue sanado, que en su piel se arrebatará Y el mundo se acerca ya Que el evangelio se acabará Ya hay señales que están jugando Me están jugando como el río está Que el evangelio se llama Me va a dar duro su corazón Y el rechazito que quiere tu alma Y que traparse la resurrección Que el evangelio se acaba Tu alma ayudó tu corazón, sin que te pido el pez. Cuando tú me vio la parte de la rejube yo, cuando quiero bailar con el relojando, lo que sufriera por el Señor. Cuando quiero bailar con los mil santos, pues seré rico solamente a ellos. Querido amigo, si yo te llamo, tu alma duró tu corazón. Si te derrido, te quede el pez. Intente amar tu madre, tu eres yo. Querido amigo, si yo te llamo, tu alma duró tu corazón. Si te derrido, te quede el pez. 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 Y tendrá parte de la resurrección Te digo amigo, si no te llamas No hagas tú de tu corazón Y me repito que tienes tu alma Y tendrá parte de la resurrección Y a comparte la vida completa Los recogidos se levantarán El puto fue el lugar a todos Algo para que los sinceros mandan Te digo amigo, si no te llamas No hagas tú de tu corazón Y desde aquí no te crees tu alma Y tendrá parte de tu corazón Y tendrá parte de la resurrección 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 Y de bunker vacasına ¡Gracias! 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 Amén, y amén, aleluya, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, vamos a comenzar a leer con el cuero que dice, se mueve la mano de Dios, aleluya, se mueve la mano de Dios, aleluya, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, 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 se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, 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 se mueve ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Señor de Dios, tenemos entre nosotros tres amistades, por mis hermanos ahora los tenemos como amigos, pero cuantos de nosotros queremos que donde ellos salgan de esta puerta se vayan como hermanos, gloria al Señor, tenemos a José Aguilar, amigo bendito el Señor, Andrea, Andrea Rimeras, bendito el Señor, bienvenidos en el nombre del Señor, Elizabeth, Elizabeth, José, bienvenidos en el nombre del Señor, hagan este lugar su casa, sabiendo que es tan lindo poder adorar a Dios, mis hermanos, que sea este lugar, porque aquí dice la palabra del Señor, que aquí es el cielo, bendito el Señor, así mis hermanos, hemos cantado a Dios, hemos gozado nuestras manos, nuestra boca, nos hemos gozado, y estamos alegres, porque muchas veces mis hermanos sabemos que cuando le estamos pasando momentos difíciles nos cuesta, pero quiero decirle en esta preciosa noche, que que estemos pasando por momentos difíciles, si usted está pasando por momentos difíciles, recuerde que hay un Dios que le va a ayudar, hay alguien que no le va a dejar solo, bendito el Señor, así mis hermanos, así mis hermanos, sin más tardar el tiempo, le voy a pedir, bendito el Señor, en los tiempos, mis hermanos, el sábado, aprovechenlo, y el domingo, bendito el Señor, así quiero en esta tarde dejar a nuestro hermano, Giovanni Sventura, con nosotros, bendito el Señor, en esta preciosa tarde, que el Señor me le bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre, 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 gl Jesucristo vivo y Cristo vivo, Jesucristo vivo, Jesucristo vivo. Vivan saca, saca, al экономio de batalla más. Jesucristo vivo. Cuántos galaban, cuántos galaban, cuántos galaban, cuántos galaban, cuántos galaban. En esta hora es poderosa. Y a su nombre, yo tengo ya que hermano, pastor, hermanos amados, Amén, le diga este siervo de Dios, este pueblo hermoso, mi hermano, mi hermano Tacho, mi hermana Magdalena, que nos andan, hermanos, moviendo en esta bendición, Dios les bendiga. En los palmos de Cristo, con todo en esta hora de gloria, bendito sea el Señor de los cielos, vamos a ir a las palabras del Señor en esta hora de gloria, carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta a los romanos, capítulo número uno, un verso muy, hermanos amados, conocidos mentalmente, pero vívidamente, hermanos amados desconocidos. Romanos uno, dieciséis, y a su nombre, y a su nombre, oh gloria a Cristo, cuando lo tenga me doy fuerte, amén. Bendiga mi hermano, pastor, hermanos amados, una bendición, que todavía hay de nombre de Dios, que están abriendo las puertas a la palabra. Lo tenemos, iglesia, lo tenemos, dice la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Romanos uno, dieciséis, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Tome su asiento, en esta hora de gloria, bendito sea el Señor de los cielos, en esta hora de poder. Puede tomar su asiento, que vive hermanito, que vive hermano, y a su nombre, bendito el Señor de la gloria. Puede tomar su asiento, que vive hermano, bendito el Señor de los cielos, bendito el Señor de los cielos, bendito el Señor de los cielos, bendito el Señor de los cielos. Cuando somos iglesia del Señor, que vive en esta lugar, cuando somos iglesia del Señor, hermanos amados, en este lugar, en este punto de ser arrebatada. Y a su nombre, para que lo entienda rápidamente, lo que significa eso es que la iglesia ya está a punto de ser llevada para el cielo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre iglesia, y decía el apóstol Pablo, hermanos amados, un hombre bendito sea el día de la gloria, hermano, que cuando no tenía hermanos a Cristo, este varón cuando no conocía al Cristo de la gloria, era un sicario, hermanos amados, de cristianos, hermanos. Este era un hombre, hermanos, este era un hombre, hermanos, endemoniado, en nombre hermanos de su religión, este estaba matando cristianos, hermanos, de una manera bien sanguinaria, de una manera bien perversa. Bendito sea el Señor de la gloria, bendito sea el Señor de la gloria, porque cuando lo encontramos, en el capítulo 7, del libro de los hechos, hermanos amados, a un hombre que andaba gloria, a un hombre que andaba gloria, a un hombre que andaba poder, a uno que andaba autoridad, a uno que andaba fuego, a uno que andaba presencia, a uno que andaba gloria. Bendito sea el Señor de la gloria, a uno que andaba gloria. lo estaban matando a puras pedradas hermanos amados ¿a cuánto le han pegado ya alguna pedrada aquí por causa del evangelio? Gloria a Dios Aleluya y a su nombre ¿a cuánto le han pegado ya alguna pedrada ya por causa de Cristo? y a su nombre y a su nombre mientras le estaban pegando hermanos una gran apedreada hermanos a Esteban ahí estaba hermano Saulo de Tarso hoy que dicen romanos uno dieciséis no me avergüenzo del evangelio mientras le estaban lloviendo aquellas pedradas mientras que aquel hombre estaba haciendo reventar hermanos amados su cara su cabeza hermanos amados quizás quebrando sus costillas a puras pedradas hermanos amar la colombra yelada gloria a aquel hombre yelada gloria a aquel hombre yelada gloria ¡cuántos aquí pueden dar gloria! Cuántos aquí pueden dar gloria ¿ cuantos aquí pueden dar gloria? tu cara persona queeen no le pasa a la vaga 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 cuando estamos preparados ya para volar Dice Pablo, no me avergüenzo, hermanos amados, del Evangelio. Y que es el Evangelio, hermanos amados, muchas veces, hermanos amados, ser despreciados, que viva la iglesia. Y que es el Evangelio, muchas veces, hermanos amados, hermanos, ser aborrecidos, hermanos, por mucho, que viva la iglesia. Y a su nombre, iglesia del Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el Dios de los cielos en esta hora. Pero cuando el cristiano, pero cuando la cristiana está atravesando ese proceso, hermanos, sigue alabando, porque nuestra mirada está ahí arriba en los cielos. Nuestra mirada, nuestra mirada, nuestra mirada, nuestros ojos, a la que Cristo se puede alabar, esta fuerza, hermanos, amados, no es la cosa de esta tierra. Porque esta tierra ya se va a terminar, porque este mundo ya se va a terminar, porque esta tierra ya van a amar. Pero lo que no se espera es la patria celestial, a nadie que se supere alabarlo, besos de hermanos amados. Para acabar, y danza, carra, danza, carra, la eternidad, la su nombre. Un día me invitaron a predicar, hermanos, a un lugar de allá del Salvador, porque soy salvadoreño yo. Me invitaron a un lugar de allá del Salvador a predicar que se llama Mexicanos, hermanos. ¿Quién vive, hermanito? Bendito sea Cristo, uno de los mercados de allá de Mexicanos, hermanos. Allá estaba una hermanita, Gloria al Señor, haciendo unos cultos de gloria entre medio de la venta de Tomate, la de Semovia. Hermanos amados, entre medio de la venta ponía sillas, hermanos. Hermanos, e invitaba a predicadores que vivan a iglesia del Señor. Y a su nombre, bendito a saldos de la gloria. Aquel lugar, hermanos amados de Mexicanos, un lugar endemoniado. Andaba en un montón de varones que se habían metido, hermanos, a un barrio del diablo que se llama el barrio 18, la pandilla 18. Que los locos andaban tan ensatanados, hermanos, que si los mandaban a matar a su propia nana. Que los pícaros y vergüenzas le quitaban la vida. Óigame bien. Bendito sea el Señor de la gloria. Hermanos, y ahí me llegó el Dios de la gloria a predicar. Y mientras estoy predicando en un culto de poderes. Vienen hermanos amados, un pandillero endemoniado. Hermano, con una 357 mando en la mano. Aquel hermano endemoniado que medía casi como... Hermano, 6.5 pies, hermano. Con uno noventa de estatura. Con una gran pistola en la mano. Y viene caminando entre medio del pueblo para donde vi. Porque el diablo le había dicho. Anda, quitarle la vida a ese predicador. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en esta hora? ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Porque la potestad lo decía. Para mí, el divino es Cristo. ¿Para cuantos aquí? ¿Para cuantos aquí? ¿Para cuantos aquí? ¿Para cuantos aquí? ¿Para cuantos el divino es Cristo? ¿Para cuantos el divino es Cristo? Para cuantos el más amado. ¿Se acuerda, se alabra a Cristo? ¿A la plaza en esta hora de gloria? ¡Ve a su nombre! ¡Aleluya! 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 El viernes de la semana pasada salimos, hermanos, a las dos de la mañana, hora de aquí. ¡Gloria a Dios! Para acá, para hermanos, para Baltimore. ¿Quién vive? ¡Gloria! El sábado, hermanos amados, fuimos a predicar a un evento, varias horas de viaje. El domingo fuimos a otro evento, varias horas de viaje. Todos estos días nos hemos estado yendo a acostar, hermanos, a las una, dos de la mañana. ¿Quién vive iglesia? ¿Quién vive, hermanos amados? Hermanos, hermanos, hemos andado una fatiga. Hermanos, física, gloria al Señor. Hermanos, 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 terrible, viajando de un lado para otro, hermanos amados. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo. Señor, placer, gloria al Señor. Gloria a Dios. Nueve, aleluya. Pablo decía, no me avergüenzo. Amén. En aquel culto de gloria, hermanos, amado, aquel pandillero, buen diablo, hermanos, paridos por el infierno. Hermanos amados, como de 1'90", 1 metro y noventa de estatura, con aquella pistola, hermano, hermano, sudada, el diablo, le llegó, Le vas a ir a quitar la vida a ese predicador Y esos hermanos sin vergüenza pícaros endemoniados Muchos de ellos pactados con el diablo No andaban hermanos pensándola a dos besos Empezó a caminar en medio de los hermanos Hermanos directos hacia donde vi Cuando ya le faltaban como dos metros Aquel pícaro hermano porque son tan sanguinarios Que no le disparan desde lejos Sino que llegaban hasta donde uno Y le ponían la pistola en la cara Entonces el pícaro dijo Le voy a ir a poner la pistola en la cara A este predicador De ahí lo voy a destripar Cuando le faltaban como tres metros Hermano te parta del espíritu santo Le cayó un martillazo en la cabeza Una sacada rama sacada y una baja Una rama y una baja tensión Una rama y una baja tensión ¡Gracias por ver el video! 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 y se me acerco una hermana y me dijo una cura vale, Gloria a Cristo, dije yo, apenas no hermanita, gracias, le dije yo, ya me acordé que me molesta el café, la gastritis, no hay problema, me dijo que tenemos con leche y vale dos curas, no, le dije yo, la leche y me la diarrea, no, aquí tenemos con cremora, me dijo y vale 60, no, gracias, le dije yo, hermanita, o aquí tenemos chocolate, me dijo y vale un dólar, Gloria al Cordero, gracias hermana, le dije yo, la próxima, el marón me dijo, no sea tacaño, oígame bien, o sea, que cómpre me puede, bendito sea Cristo, y nosotros hermanos, entre los dos, entre yo y el otro hermano, andábamos 14 centavos, Gloria al Cordero, así es que le dije yo, gracias, hermana, otro día le dije yo, hermano, terminó la reunión de pastores, y veníamos platicando con un pastor bendecido, que a ti, y a su nombre, hermano, y venimos hablando, y me dice, Guerrero, me gozo verlo, me gozo, para donde va, para Mariona, le dije yo, a predicar al penal de Mariona, que bueno, me dijo, para allá voy yo también, y se sacó, hermano, y se sacó, hermano, un control remoto, y yo dije, Gloria a Dios, este nos va a dar raíz, bendito sea Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre, ¿cuántos puede ganar ahora a Cristo aquí? ¿Cuántos han conocido el evangelio aquí? ¿Cuántos lo han conocido? ¿Cuántos lo han conocido? ¿Cuántos lo han conocido? ¿Por qué Cristo, hermano, se va a llevar? El pueblo, hermano, en la Bola, el pueblo quería la Bola, pronto está ingresos. Prendi que se va a mandar cerrada, pronto a la Iglesia le va a estar cerrada, pronto a la Iglesia le va a llevar parte de colla, en el cielo donde van a ver si herrera vengan, salmán, salmán, salmán salmán, salmán, salmán salmán, 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 salmán salmán, salmán, salmán ¿cuántos estamos preparados? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos estamos preparados? A ver Viene aquel pastor y está con control remoto y yo dije a veces del carro de él nos va a dar raíz y estaba una troca hermano, doble cabina 4x4, pantalla cámara de retroceso, sensores de puntos ciegos, sensores de descarrilamiento asientos de piel de cocodrilo y aquel varón hermano presionado hermano amado oscuchó un botón y aquel chum chum tiró unas luces aquel carro hermano y se subió y nosotros nos quedamos esperando con el hermano que nos dijera súbanse hermano le puso retroceso encendieron las luces encendieron las luces de retroceso encendió aquella gran pantalla como que hicieron hermano una de las que tiene en su casa ustedes 44 pulgadas aunque algunos miren los partidos que les diga hermano retrocedió el carro hermano amados y cuando ya vi hermano agarrado ya a la calle hermano principal nos dice y nos vemos allá jajajajaja hermano corriendo entrecaminando corriendo y tocando hermano amados a las once de la mañana salimos de la reunión y llegamos a las una y media de la tarde a la entrada del penal de mariona como que nos habían echado una cometada como que nos habían echado una cometada cuando vamos llegando hermano a la entrada venían el ciervo saliendo de un lugar pa donde venden comida con una coca cola un pedazo de pan mi hermano y me dice ciervo y nos vamos a ir a gozar con usted sabemos que tiene un poderoso testimonio yo no se cuantos pueden alabar a Cristo yo no se cuantos pueden alabar a Cristo yo no se cuantos pueden alabar a Cristo un caracá ya canta de amar ya canta de amar ya canta de amar ya canta de amar el amor de Dios poder aleluya gloria a Dios aleluya y me dice y porque vienen tan tan sudados me dijo ah le dije yo es que nos venimos corriendo no no me varo me dijo aquel pastor hermano no sea me dijo tan desconsiderado hermano pobrecito este ciervo me dijo que ha venido desde allá corriendo como está empujando hubieran pagado hubieran pagado me dijo un microbus allá hay unas combis hermano vale 25 centavos para que el tiempo de dólar entre los dos eran 50 iban a ser dos un dólar y andábamos 14 centavos amén le dije yo hermano amén le dije yo siervo la próxima le dije no me preocupe y le digo yo vaya a comprar una bolsa de agua ese varón tenía la costumbre de que cada vez que miraba un centavo en el suelo botado lo recogía lo limpiaba y me decía bendición de Jehová y yo le decía no mi hermano deja de andar haciendo eso mi gran no siervo de bendición me decía y ese día le digo yo hermano ¿cuántos centavitos andy? se sacó la cartera hermano y en una bolsa escondida especial andaba los siete siete había recogido y yo andaba hermano no andábamos catorce andábamos doce y yo andaba cinco una monedita había cinco y le dije yo vaya a comprar allá venden bolsas con agua no como aquí con la botellita va a comprarse una bolsita con agua le dije yo para los dos y llega donde la vendedora y le dice mire aquel marón de estallaje el evangelista que viene a predicar ahorita que al penal va a haber una gran gloria tremenda véndanos una bolsa de agua ¿cuánto vale? vale quince le dijo no me la deje en doce no y a su nombre y se le alaba 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 bendito sea el señor de la gloria y en el cielo hermanos amados con hermano las llaves de su carro colgándole hermano el control de su carro tomándose el refresco y poniéndose el pan hermanito hermano y le digo yo bueno entremos le dije yo allá adentro les pedimos agua a los hermanos hermano cuando entramos hermano nos revisaron en la primera guardia pasamos la segunda guardia dentro del penal cuando llegamos a la tercera guardia me encontré a un policía carcelario que me dijo venga vos ya te conozco si le dije yo aquí estuviste mas si aquí estuve cuando saliste hace como dos meses a vaya me dijo venga para acá lo vamos a registrar hermano quítese la camisa y me empezó a registrar y me dijo levantate me dijo en la silla rueda levantate con los brazos y me empezó a palpar hermano hermanos amados a revisar las bolsas del pantalón atrás hermanos yo andaba una herida terrible en la pierna hermanos amados izquierda y me le ponían hermano lo que me la cubrían era me ponían bastante hermanos amados bastante casas dicen allá y hermano y el esparagrafo el micropore y aquel varón sintió aquel gran bulto y me dijo que es lo que traes ahí y yo le dije una bendición y me fue a meter a un cuarto mi hermano y me dijo pasate a la cama desnudate completamente me dijo porque vos lo que traes aquí desgraciable droga hoy que me viene usando estas palabras que usó es perverso que se pase de esa biblia no te lo creo me dijo ustedes no cambian con lo que traes ahí en droga y yo le dije el varón está equivocado y cuando me pasé a la cama hermano y me dijo despegate lo que traes ahí y cuando me despegué aquello de aquel policía carcelario que dio aquella herida tan terrible se fue de espalda y me dijo santo dios varón me dijo y por qué por qué he venido así es que tengo que darte testimonio porque el evangelio es poder 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 y tu player el value cuando aquel downside una herida se puede el barraw me dijo que es lo que venis a hacer así casa, deberían estar acostados, no, le dije yo, deja que duerman aquellos que están durmiendo ya, y llamó una enfermera y le dijo, necesito que venga aquí, y le dijo, atenderme a un predicador, que ha venido, y me tomó una foto en la herida y se la mandó a la enfermera, y le dijo, traiga lo que este varón necesita, hermano y me taparon otra vez la herida, y aquel varón preguntándome, varón, y por qué, me dijo, porque el evangelio es poder, le dijo, sí, pero estás enfermo, sí, pero el evangelio es poder, sí, pero es herida, me dijo, la andaja está podrida, sí, le dije yo, aunque mi carne esté deshecha, yo a Dios le tengo que dar la gloria, a Dios le tengo, la gloria, sí, pero la gloria está, la gloria, bendita a Cristo, en este momento vemos cristianos, hermanos, que uno viste donde tiene, una pequeña febente, un luta, que yo no voy a ir, un pequeño dolorcito, que yo no voy a ir, un marrano a la casa, no te lo llevas, la casa calle inmenza, no te lo llevas, yo siento, no me voy a ir, me fui a meter, hermano, ya me curaron y me fueron a meter, hermano, ya a los sectores, dijo, yo lo voy a llevar para que no me lo detenga nadie ya, no me lo detengan este varón, dijo, pase varón, y predicamos un culto de gloria, así como este, terminó el culto, hermanos amados, y les digo a los hermanos, regálenos agua, sí, fueron a traer agua, hermanos, y un agua toda sucia que le dan a los presos, tomamos agüita, pues nos dábamos, cuando veníamos, hermanos, terminando el evento, y venimos para afuera, venía aquel pastor, hermano, yo dije, señor, toca a este varón que no te raya ahora, y a su nombre, y veníamos hablando y me dice aquel tierno, wow, varón, que gloria más terrible ha caído, me dijo, me ha impactado, varón, vengo gozoso, vengo con las baterías recalcadas, me dijo, vengo con un gozo terrible que no me lo puede robar nadie, ni el mismo diablo que se me presente, me dijo, a nombre, me dijo, el juicio, dije yo, y salió hermanos, salimos ya del penal, hermano, y nos quedamos esperando, fue a sacar el ciervo de su carro, de su parqueo, hermano, volvió a retroceder, y se paró a la par de nosotros, y yo dije, el sí, dije yo, déjeme estrecharle la mano por última vez ahora, me dijo, porque usted es un gran ciervo de Dios, me dio la mano y me dijo, no, me dijo, no basta, solo dale la mano, me dijo, abrió la puerta, el tío dijo, sí, y yo, le voy a dar un abrazo, me dijo, y me abrazó hermano, y se subió a su carro, y me dijo, y nos vemos otro día, sí, y ya cuando salimos del penal, ya era de noche, y esa zona de ahí, de ese lugar del Salvador, hermano, es una calle, cuando uno va para el penal, es solo para abajo, ahí no hay ni un foco, ni una lámpara, en esa calle, de nada, hermano, no hay iluminación, y no hay banqueta para caminar, y cuando es hermano, ya cuando usted viene del penal, en esa calle, es solo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sin iluminación, y sin nada, hermano, oscuro, caminando nosotros contra el ciervo, hermano, y yo decía, el evangelio es poder de Dios, el ciervo me dijo, pero era pastor, sí, pero a mí ninguno de los diablos me va a robar el gozo, yo estoy bendecido, yo estoy bendecido, bendito sea el Señor de la gloria, alabia, 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 al hermano para ya empezamos a caminar me entró una gran fiebre y me empezó a dar vómito y el agua que me había tomado empecé a vomitar le decía hermano deténgase voy a vomitar y ahí sigamos a los 5 metros deténgase voy a vomitar y una fiebre y un dolor y me dolían hasta los huesos y un escalofrío hermano y vomitando y me dolían hasta los ojos hermano hermano y empezamos a caminar llevábamos una hora hermano y esa calle revirti no se terminaba hermano y se tira al suelo aquel hermano y me dijo siervo póngale freno me digo a la sierrueda porque ahorita me vienen doliendo hasta el hígado me digo el siervo me vienen doliendo hasta los pulmones de tanto caminar me dijo y más que no hemos comido nada yo siento que me voy a desmayar me dijo aleluya le dije yo y se tiró al suelo hermano amado y yo le puse el mando y le dije al señor dale fuerza este regil a la vía querido a la vía que fue en esta hora después dale fuerza le digo porque todavía nos hace falta como cuatro horas para caminar y a su nombre iglesia y a su nombre y a su nombre y a aquel hermano en el suelo hermano revolcándose y a la vía que huele todo y a la vía que huele todo porque no me ocurra y el pastor señor y le decía a vos eso el evangelio es poder de Dios 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 avanzando en la canción un evangelio es poder de Dios esto es poder esto es poder aleluya nos tardamos tres horas en subir hermano en terminar esa calle porque era solo subida en carro máximo 15 minutos pero solo para arriba nosotros nos tardamos 3 horas hermano y cuando llegamos hermano ya que se había terminado ya en la calle esa solo de subir y subir y subir pero un alarido yo hermano ahí arriba gloria a Dios tal vez me muero dije yo con él gloria a Dios y estaba hermano una panadería ahí y cuando un varón escuchó aquel grito hermano yo no sé hermano tengo un grito aquel varón hermano y se metió la mano en la bolsa y se sacó un dólar jajajaja palabra de Jesús bendita salve de la gloria a mi alma a la gloria de Cristo justo el diablo va a tratar de pararlo porque sabe que lo que nos está esperando en el cielo es algo maravilloso es algo religioso es algo especial es algo extraordinario es algo inimaginable palabra de Cristo por eso viene 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 tantas cosas amor son de roma para yo lo llamo palabras de Jesús poderoso Dios alabanza a Cristo un dólar nos regaló aquel varón y le dije yo gloria a Dios le dije yo que bendición más poderosa que era aquel dijo estos gritaron porque traen hambre y la panadería de la que él salió el pan que vendían era diamante a dos dólares cada pedazo jajaja nos fuimos para una esquina y nos sentamos en la banqueta y fuimos a comprar dos bolsas con agua con el dólar y dos pedazos y dos pedazos de pan jajaja 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 y pasaban ciervos hermano en su carro ¡eh! ¡nos hemos gozado ciervos en ese culto! y aquel y aquel sentado en el suelo comiéndose el pan con la bolsa de agua jajaja 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 allá en el Salvador hay una semita que se llama semita levanta muertos jajaja 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 semita mieluja juda pedazo de pan así hermano amado áspero y le ponen algo que dicen ellos que es miel pero se llama dulce de atado y cuando esa esa que parece miel se cristaliza se hacen unas piedras que si usted lo agarra con un diente medio quebrado se lo quiebra completo y nosotros ahí en esa acera pastor comiéndonos aquel y le digo yo al hermano a que Dios es bueno le digo jajaja 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 yo no le doy para alabar a Cristo en esta hora de tu gloria bendito sea el Señor de los cielos porque Dios es bueno bendito sea Cristo palabras que sube en esta hora del poder es que el evangelio mi hermano amado hermano dice la gente me voy a hacer evangélico y se me van a terminar los problemas hay un diablo con un ejército terrible queriendo dispararte todo el día pero hay un Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que cada día nos llevan de su mano de gloria que cada día nos llevan de su mano de poder que cada día bendito sea el Señor de los cielos alabe si puede alabar a este Cristo y a su nombre el evangelio es poder cuantos lo tenemos cuando lo tenemos sabe que hay algo que ha pasado dice Mateo 24 12 como dice el siervo 24 12 de Mateo y los 4 de Apocalipsis ha pasado algo lo tiene ya el siervo como dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se caerá amén léame ahí Apocalipsis 24 me ha pasado algo grave en la iglesia hermano y es la iglesia que está a punto de volar y a su nombre y a su nombre vive o no vive me invitaron a otro evento hermanos a predicar caminando caminando como 4 horas en carro con 40 minutos cuando ya llevábamos como 2 horas y media 3 horas de ir caminando hermano pasamos por un lugar donde estaban arreglando una calle con aquel siervo y había un polvo blanco suelto en la calle y el siervo se reembaló mi hermano y me dio vuelta a mi también así quedamos tirados los dos en el suelo en aquel polvo blanco yo les bendiga y venían unos siervos hermano unos cristianos profetas evangelistas apóstoles en su carro hermano y nos miran tirados ¿qué les pasó siervo? ah nos acabamos de caer échenos la mano aquí para no hombre nos va a asociar la ropa más que vamos para un evento no hombre siervo arrollen la camisa y ayuden al final nos ayudaron hermano ¿para dónde van les hace falta como dos horas para llegar todavía y ustedes ¿para dónde van? vamos cerca de ahí como a cinco minutos de donde ustedes van amén gloria a Dios y le dice al hermano que me acompañaba hermano y le dejé una palma en la espalda y le dice ojalá le dijo que todo este esfuerzo le dijo no vaya a ser en vano Dios le bendiga le dijo a Dios vemos otro día se fueron a subir a su carro y a su nombre 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 bendito me dio me dio deje que el diablo que lo quiera ver malo vea malo usted vengase con todo a usted que no lo paga el diablo y a su nombre y a su nombre y a su nombre me voy a ir para el mundo porque el hermanito el hermanito cuyo brilla me despreció deje que cualquier culiebra lo despreció y usted siga a Cristo bendito sea el Señor de los cielos bendito sea Dios bendito sea Dios porque este va a venir el poder este va a venir el poder esto mío yo no sé si vaya la palabra que yo estoy esto se va a terminar los dolores que ando cargando se van a terminar el sacrado que ando hermano jamado se va a terminar las lágrimas que estamos derramando un día se van a terminar y en aquellas calles de oro yo voy a caminar mis caracas son manos sacando y avanza el sacado de la mano 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 el evangelio no es poder hay gente que se ha detenido de venir a la iglesia porque algún hermano lo dio mal no es padre la trompeta ya va a sonar hay gente que se ha detenido porque alguna hermana no le dio la mano no le dio la mano bendiga este pastor porque es un hombre de Dios hermano yo pasé un proceso de un cáncer de un cáncer y un pastor un pastor era también cierto que fue fuerte el ministerio y me dijo ay hermano no veo que está muriendo ando bendecido y le dije y yo dicen los médicos que ando un cáncer y me pegó unas palmas en la espalda y me dijo se lo merecen usted ha sido demasiado malo hermano y lo que le está pasando todavía es muy poquito gloria a Cristo y yo me le quedé viendo y le hice así a mí yo me doy yo me doy yo amé le dije yo yo le digo al señor siga le dando le dije siga le dando siga quebrando estas costillas le dije porque el evangelio es poder y yo no me voy a detener yo no me voy a detener bendita sea el señor de los cielos en esta hora de gloria alabia a Cristo si puede alabarlo 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 en esta hora de poder esto que yo ando predicando de cualquier cosa este es poder de Dios hermano este es poder de Dios mírame habla un pastor termino ya me habló un pastor por teléfono me dijo como tabarón bendecido amén me gozo me dijo le hablaba para saludarlo me gozo que esté bendecido si le dije bendecido y estaba en el hospital y una hermana que congregaba con él llegó en la tarde a la iglesia andé y le dijo ya se dio cuenta que el hermano Giovanni Ventura está hospitalizado no hombre no sea mentirosa si yo le hablé ahora al siervo y me dijo que estaba bendecido pero yo le dije yo fui a hablar con él pues el hermano aquel que anda en cierre era así que el que anda un montón de demonios tatuados sí allá está hospitalizado le voy a hablar mañana y venga si usted le dijo porque le voy a hablar en frente de usted y me habló el varón por teléfono yo le bendigo al siervo como está medio bendecido le dije yo que ve le dijo a la hermana usted es chambrosa eso y le dijo la hermana pregúntele adónde está que el siervo era de esta congregación porque el me está preguntando como estoy pues no donde estoy y me dijo donde está me dijo aquí le dije yo viendo unas vacaciones en el hospital amén porque hermanos amados dice la palabra que vamos a pasar todo tipo de procesos claro como los que yo he pasado o voy a pasar o estoy pasando usted puede ser que no lo pase puede ser el amigo puede ser que no lo pase como así que puede ser pastor porque cuando a mi me llamaron yo venía como el siervo cuando a mi Cristo me llamó yo venía caminando yo no venía en sierve y venía con todos los trenos que ando y con todas las operaciones que ando pero no quise entender entonces la Biblia dice para los amigos que es mejor entrar al cielo sin una mano sin un pie o sin un ojo o en este caso más actualizada la Biblia en una silla de ruedas es mejor que yo me vaya para el cielo cuando la trompeta suene esta silla de ruedas rebeldes y aquí se va a quedar que haberme ido para el infierno sin haber pasado nada de lo que he pasado entonces yo siempre le pregunto a donde voy porque eso eso a mi me marcó herman lo que una señora en un mercado me preguntó yo y le voy a preguntar yo a los amigos me dijo aquella señora porque hasta estar en una silla de ruedas me dijo buscaste te digo wow yo hubiera querido entender así como usted siervo hermano hermano que anda tibio no me espere usted estar en una situación de esta porque yo me quisiera quitar la camisa y enseñarle los drenos que andan en el estómago pero se pueden desmayar hermano frío yo hubiera querido entender pues así como está el pastor con el fuego de Dios como está la mamita con el fuego de Dios porque ha estado gozosa por ahí ha visto algunos jóvenes durmiéndose pero la mamita con su pelito bien blanquito bien despierta gloria al señor bien despierta bendito sea su grito y algunos le llevan como 20 o 30 años más arriba que ustedes y ella no está durmiendo pero usted entonces que ella me pregunta por qué hasta estar en una silla de ruedas y dentro del mismo pueblo de Dios hermano porque esta es una realidad y se lo digo porque yo sigo hermano a mí no me va a parar que me desprecie quien me quiera despreciar a mí no me va a parar que me critique quien me quiera criticar o que me calumne quien me quiera talumnear o que me disculpere quien me quiera disculperar eso no me va a parar hermano pero la pregunta es hermano como me dijo esa señora porque me dijo esperar a estar en esa situación y cuando yo la veo a ella y le digo usted ya tiene a Cristo no me dijo y le pregunto yo usted que va a esperar porque en Los Ángeles California tengo otra silla de ruedas que es la pobre está si usted necesita venir a Cristo todo balaseado o todo pedaseado y usted está en el propósito de Dios no se preocupe que Dios lo va a traer como va a venir el hermano que está hermano frío la hermana que está fría el hermano que está tibio la hermana que está tibia que va a esperar para levantarse porque la próxima vez que venga porque yo sé que este hombre es un hombre de Dios hermano y nos abre las puertas para criticar la palabra que vamos a testificar otra parte que va a esperar para decir no yo no voy a ser un cristiano tibio de los que Dios va a vomitar y voy a ser uno frío yo voy a ser uno de los que andan con el fuego póngase sobre esos pies póngase sobre esos pies vamos a hacer el llamado si el que está a la par suya es amigo hágale el llamado si el que está a la par suya hermanos amados anda tibio anda frío hágale el llamado no le tenga pena no le tenga pena mi hermano no le tenga pena mi hermano queremos orar por aquellos que reconocen que le han fallado al señor también además de por los amigos que nos visitan mi hermano esta es la noche vamos iglesia que bendiga esta pareja hermanos amados que bendiga esta pareja que bendiga esta pareja que está haciendo hermanos ese trato con Dios la joven de las trenzas ya es cristiana es cristiana usted ya que me permiso sierva es cristiana usted desde cuando queremos orar por usted para que se reconcili el evangelio y el poder nada nos puede apartar de Dios cuando nos oramos yo quiero que pase aquí vengase vengase hija Dios bendiga esta joven bendiga esta joven vamos iglesia del señor bendiga esta jovencita gloria al señor Dios es bueno hermanos amados Dios es bueno esposa me ayuda gloria a Dios con ella también Dios bendiga esta pareja de jóvenes la jovencita que está la jovencita que está ahí atrás con la diadema color crema gloria al señor gloria a Dios la joven que está ahí atrás de blusa negra en la última silla la que levantó el bebé o a la bebecita como está con el señor mi hermanita como está con el señor queremos orar por usted para que se reconcille vengase vamos a orar por su vida Dios bendiga esta jovencita gloria al señor Dios bendiga esta otra jovencita gloria al Cristo que cambia en esta hora poderosa gloria al señor gloria al señor el joven de la camisa blanca tipo polo como está con Cristo está perseverando si la trompeta guerrero denme permiso siervo de la camisa verde denme permiso si la trompeta sonara se va con el señor porque hay cosas en su vida que usted sabe que a Dios no le agrada papi vengase vamos ahora por usted gloria al señor bendito sea el señor de la gloria en esta hora de poder Dios bendiga este joven vamos la iglesia sigue orando gloria al cordero bendito sea el señor de los cielos la iglesia sigue orando bendito sea el Dios de los cielos gloria al señor gloria al cordero 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 la jovencita que está a la par de la hermana de falda roja y blusa negra ¿cuántos años tiene ella niña? ¿cuántos años tiene? 12 míreme hija denme permiso sierva de la blusa blanca sierva sierva ¿cómo está con el señor hija? ¿ya lo recibió? ¿ya lo recibió? ¿ya lo recibió a Cristo? usted ya tiene la edad para hacer un trato con Dios ¿quiere hacer ese trato con Cristo? vengase pero vamos a orar por su vida para que haga el trato con Jesús vamos pase vengase que no le detene impulsela ahí sierva ¿qué tal? no le detenga y ella está grandecita si la trompeta suena ella tiene ella tiene que estar preparada por ella no por usted bendito sea el Dios de la gloria oh gloria al Señor gloria a Cristo Jesús bendito sea el Señor que bueno gloria al Cordero que bueno habrá alguien más que necesita hermanos amados con esa cuenta con el Dios de la gloria usted sabe que ha estado caminando mal con el Señor usted sabe que ha estado caminando mal dice la palabra no eres frío ni caliente y eres tibio te voy a vomitar de mi boca gloria al Señor vamos yo quiero orar por aquellos que saben que están fríos hermanito aquí este no es un buen lugar pero usted no puede estar como está bendito sea el grito usted no puede estar frío mi hermana usted no puede estar tibio gloria al Señor usted tiene que estar hordiendo en el fuego del Espíritu Santo de marcia acá sacate rata llama la triste de mar sacate la rata la rata vamos yo quiero orar por aquellos que yo tengo privilegios sí pero hemos visto a muchos oíganos bien con grandes privilegios y aparentemente siendo usados por Dios gloria al Cordero pero si la trompeta suena se van a quedar usted no se quede gloria al Cordero por el que van a decir no te diga yo sé que estoy mal hoy lo quiero orar por usted en esta hora de gloria oh santo vamos iglesia oh manzacarra calla vaya aquí teleca sacándola vaya no sé que hay hermanos aquí el Espíritu Santo me dice que hay hermanos que hay hermanas que necesitan renovar su voto con el Dios de la gloria por el Capocalipsis dos sin Colices recuerda por tanto de donde has caído igualmente digan las primeras obras y van sacarla sacarla y la llama y la sacarla y la llama y la gente vamos no sé que el Espíritu Santo me dice que hay hermanos que hay hermanas y van sacarla y la llama y la rata y la llama y la atención vamos vamos hermanito vamos hermanito vamos hermanita vamos hermanita y voy a Dios vamos iglesia que el Espíritu Santo me permite soltar esta llamada ahorita vamos 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 a aquellas que van a reconocer hermanos que han estado caminando lejos del Dios de la gloria hermanita atrás de la blusa negra y la falda azul la que está pegando en la silla como está con el Señor sierva hermanita de blusa negra y falda roja deme permiso guerrero como está con el Señor mi hermanita vamos siga pasando el tiempo todavía está siga pasando gloria al Señor siga pasando el tiempo todavía está bendito sea el Señor de la gloria el tiempo todavía está el tiempo todavía está todavía hay vida todavía hay vida gloria al Señor todavía hay vida bendito sea el Dios de los cielos todavía hay vida gloria al Señor todavía hay vida sin gracia, no basta solamente, Dios bendiga esta vida gloria a Dios, oh gloria al cordero, Dios bendiga esta vida, que vemos el Señor, se está moviendo la gloria de Dios, oh gloria al Señor todavía hay vida, todavía hay vida todavía hay vida, bendito sea Cristo, verón dicen algunos, yo ya soy cristiano en el mensaje a las siete iglesias, a cinco de las siete Dios las llamó al arrepentimiento hay cristianos en las iglesias que necesitan reconciliarse, hay cristianos en las iglesias que necesitan reconciliarse, que necesitan renovar su voto con el Dios de la gloria, porque han dejado de caminar cerca de Dios porque están caminando lejos cristianos que ya no oran, cristianos que les cuesta congregarse cristianos que tienen tiempo, que ya no leen la Biblia Brumanza, Carra, Casa, Carra, Mamá y aquí te lees Brumanza, Carra, Mamá, Mamá Brumanza, Sacata, Carra, Mamá lo quiero dar por usted en esta noche de gloria usted lo reconoce pero dice que van a decir de mí que van a decir lo que importa es que el Espíritu Santo sabe como usted está, gloria a Dios Brumanza, Carra, Sacata, Carra, Mamá Brumanza, Carra, Mamá, Sacata, Carra, Mamá un momento más me tiende en este llamado porque hay algunos cristianos que necesitan reconciliarse, hay algunas cristianas que necesita reconciliarse en gloria a Dios Brumanza, Carra, Sacata, Carra, Mamá oh mi alma lava la gloria del torneo Dios a alguien más a alguien más levanta tus manos y Dios se deja sus manos hacia adelante ciertas vidas a ciertas ideas hacer parejas ciertas entrenas levanté sus manos levanta sus manos declara esa palabra sobre estas vidas de querer esa palabra declara esa palabra declara esa palabra declara esa palabra declara esa palabra DR. Geloría al Señor declara esa palabra Hoy se lleva su sanidad, hoy se lleva su milagro. Hoy se lleva su milagro, hoy se lleva su milagro. Hoy se lleva su milagro. Hoy se lleva su milagro. Hoy se lleva su milagro.